Y ya tenemos invitada especial, por supuesto usted ya la conoce y es Sheldri Saez Saez, por supuesto modelo, autora, speaker, life coach Y es que hoy nos trae su papelería, por supuesto, de Inspírate De verdad que nos llama mucho la atención y siempre nos encanta todas las bellezas que nos trae Que nos inspiran a todos, de verdad Sheldri, bienvenida Oye, sí, en primer lugar gracias por abrirme las puertas Porque yo siempre vengo aquí con un nuevo proyecto Y de verdad que para mí es muy especial tener este espacio pues para hablar de ellos Y yo creo que ha venido con las seis agendas Esta es la sexta agenda, así que año tras año vengo a presentar la agenda Inspírate Que pues es bien esperada por todas las chicas amantes de la organización Y ya esta semana la lanzamos Este año la agenda se enfoca en marca personal Que es un concepto muy sonado hoy en día y muy importante Sobre todo para el público femenino, para todas esas mamás emprendedoras Para toda mujer que combina diferentes roles y que debe trabajar en esa marca personal Para conquistar oportunidades Es una agenda con una estructura distinta Es única, de verdad, porque la diseñamos específicamente Para estructurar tus metas desde anuales hasta diarias Las personas que me siguen saben que hablo mucho de organización en mis redes sociales Y pues yo escucho a mi público Este año agregamos notas adhesivas Que es algo nuevo de la agenda También tiene un espacio para organizar tus redes sociales día a día Tiene para poner notas Este año también hemos sacado un código QR Que es algo distinto, que te lleva un espacio digital con muchas herramientas para fortalecer esa marca personal Con ejercicios de coaching Tiene calendario también al inicio de cada mes Y pues de verdad que con acabados de lujo Y este año, chicas, quise sacar pues la agenda con la colección de papelería Con dos productos adicionales que los tengo aquí en la mesa Y viene en esta caja bella Y estos dos productos adicionales El detalle de la caja está espectacular Sí, total, de verdad que me siento orgullosa del resultado Tengo dos años trabajando en esta idea Y finalmente pues este año la pude hacer realidad Viene con estos dos cuadernos complementarios Que también nacen de la experiencia De escuchar a todas las usuarias que disfrutan de Agenda Inspírate Uno es un cuaderno para esas reuniones, para tomar esos apuntes Y el otro es para aterrizar tus ideas y hacerlas realidad Porque definitivamente hay un tema de que se nos ocurren ideas Pero las guardamos en un cajón, se nos olvidan Y esta es una pista de aterrizaje para esas ideas Que llegan a tu mente de forma espontánea Así que la colección de papelería Inspírate Cheldri, la energía que traes Como también has descrito pues todo este proyecto ¿Qué tiene de especial esta sexta edición? Porque yo sé que cada proyecto tiene como ese bebé Uno lo ve crecer hasta que ya llega el proyecto Lo lanzas, pero esta sexta edición para ti ¿Tiene algo en especial? Sí, de verdad que nos superamos en Inspírate año tras año Con Agenda Inspírate Yo quiero decir que este proyecto en particular Crece de la experiencia Crece de escuchar a las usuarias de la Agenda año tras año Al final del día creo que todas las mujeres que la han usado Hemos creado este producto Porque todos los años la mejoro con algo distinto La diferencia de esta sexta agenda del resto Es el tema que siempre lo varío año tras año Y este año se enfoca en marca personal Que sé que es un tema que nos apasiona muchísimo a todas las mujeres Cómo nos proyectamos, cómo manejamos nuestra marca personal Cómo nos mercadeamos, cómo nos vendemos a nosotras mismas Con esa marca personal a través de las redes sociales Y cómo nos expresamos día a día Así que tiene todas las herramientas para eso Además de que la estructura es única Una hoja por día también que tiene mucho espacio Y eso también se da escuchando a las mujeres decir No es que las agendas no tienen espacio Esta agenda sí tiene espacio Y tiene espacio incluso para escribir esas metas Anuales, mensuales, semanales y diarias Hay algo que creo que me llama la atención Y tiene que ver con los tamaños No sé si de repente esta pequeña es como para que te quepa más en la cartera Y poder cargarla Porque a veces quieres anotar todo Pero claro, una como esta te pesa más Sí, total, es que cada una tiene su función De hecho esta semana muchas chicas me han escrito por inbox de Instagram Y me dicen, Cheldri, me leíste la mente Me siento tan identificada Yo salgo a veces con mi agenda Pero voy a una reunión Y yo no voy a escribir todos los apuntes de la reunión en la agenda Así que para eso es este cuaderno Y otras me dicen, la verdad es que a veces dejo todo en casa Y quiero salir con un cuaderno pequeño en la cartera Para eso es este cuaderno Entonces definitivamente es algo hecho a la medida Para todas esas mujeres amantes de la organización Porque hay un público específico que le gusta organizarse Que le gusta escribir sus metas a mano Y esto es para ellas Yami, ¿cuál de los cuadernos es el que tú utilizarías? Cuéntame Bueno, yo soy amante de las agendas Así es que yo creo que yo me llevaría cualquiera de los dos El más grandecito, el más chiquito para tener en la cartera Lo cierto es que me encantan Y va a ser también un regalo Para este fin de año Esto puede ser un regalo para el Día de la Madre Para sus hermanas, para sus amigas De verdad, para Navidad, para Año Nuevo Así es que me encantó, gracias Cheldri, ¿dónde podemos conseguir la agenda Inspírate? Sí, muy importante Esta semana estamos en Preventa Especial Estamos recién lanzando la colección Llegó a Panamá hace poquitos días atrás Si adquieres la colección completa Esta semana tienes acceso totalmente gratis A un Masterclass de marca personal con Cristela de Gai Y conmigo También sobre uso de agenda y organización Porque claro, tiene las herramientas Pero muchas chicas dicen Ay, no sé por dónde empezar Cómo empiezo a usarla Necesito mejorar cómo me organizo Este Masterclass es precisamente para eso Y lo adquieres totalmente gratis Si compras la colección de papelería esta semana Puedes hacerlo a través facilito A través de cheldrisais.com Ahí está toda la información O a través de las redes sociales Arroba cheldrisais o arroba inspiratelatam Ahí yo se los digo como papagayo todos los días Excelente, Cheldri De verdad, felicidades Porque como siempre lo digo Eres una mujer imparable Cada día nos vas trayendo Pues todas las cosas buenas que traes Y sobre todo para ayudar a todas las personas A todas las mujeres que quieren crecer De manera correcta De verdad que gracias por habernos acompañado Y esta que no sea la última vez Por supuesto Excelente información, chicas